A pesar de quince días y seis horas Desde que te fuiste de mi vida Lloro por las noches, duermo por el día Desde que te fuiste de mi vida Si supieras que sin ti yo no sé ser feliz Si supieras que sin ti yo no sé sobrevivir Y a nada me importa de los sueños que parecen una estupidez Si no estoy contigo, ¿para qué? Si no me dio loco, dando vueltas Y te busco y yo te puedo ver ¿Para qué la vida? ¿Para qué? ¿Para qué la vida? Salgo por la calle, llamo a mis amigos Dice un guitarrante de mi vida Fui donde el doctor me dio unos sedativos Pero que tú quieres que te diga Que no hay forma mirando de romper esta cruz Que por más que quiera hay diólogos Nunca hay nadie como tú Y a nada me importan los sueños Que parecen una estupidez Si no estoy contigo, ¿para qué? No siendo medio loco, dando vueltas Si te busco y no te puedo ver ¿Para qué la vida? ¿Para qué? No Dicen que es una obsesión Esto que tiene fin Pero es que nada se compara a ti Ya nada me importa Ni los sueños Que parecen una estupidez Si no estoy contigo, ¿para qué? Si ando medio loco, dando vueltas Si te busco y no te puedo ver ¿Para qué? ¿Para qué la vida? ¿Para qué? ¿Para qué la vida? ¡Para qué la vida! ¡Para qué la vida! ¡Gracias!